¡Hola! Bienvenido a Nunca Jamás. Y vaya si me alegra verte. Algo malo pasa con Campanita. Mira, su luz se está apagando porque alguien no cree en las hadas. Y debemos ayudar a encenderla. Solo necesitas fe y confianza y un poco de polvillos de hada. ¡Vamos! ¡Sé que puedes hacerlo! Primero elige el número de jugadores. Si necesitas ayuda, presiona aquí. Si ya sabes qué hacer, ¿qué estás esperando? ¡Adelante! Como dijo Peter, para ayudar a Campanita debes tener fe, confianza y polvillos de hada. Y tienes que probar que tienes todo esto. Haz girar la flor y averigua qué retos vas a enfrentar. Gana un reto y obtén una tarjeta. Pero tienes que ganar cada reto dos veces. Hazlo y salvas a Campanita. ¡Aquí vamos! Si ya no quieres jugar, presiona aquí. Si necesitas ayuda, presiona aquí. Y si te atoras, presiona aquí. Ahora haz girar la flor. ¡Ahora tu turno! Bienvenido al reto de polvillos de hada. Si tienes problemas mientras juegas, selecciona esto. Los polvillos de hada te ayudarán a saber la respuesta. Pero como quedan pocos polvillos de hada, puedes usarlos solo una vez. Así que úsalos sabiamente. ¡Ah, aquí hay una buena! Peter le gastó una broma al Capitán Garfio cambiando el telescopio del Sr. Smee por un caleidoscopio. Ahora Garfio nunca encontrará a Peter y los niños perdidos. Observa. ¿Sabes de quién es esta imagen? ¡Buena suerte! Es bonito. Pero ¿a qué debe parecerse? ¡Qué buen ojo! ¡Bien hecho! ¡La luz de campanita brilla más! ¡Hazla girar! ¡Mira este reto de fe! Dime, ¿tienes fe en ti mismo? Escucha las preguntas y elige la mejor respuesta. ¡Adelante! El Capitán Garfio vuelve a las andadas. ¿Qué le dirían los niños perdidos a Jane? Podemos responder por Garfio. Es muy honesto. Nunca confíes en el Capitán Garfio. Trae a Garfio al escondite para jugar. Demostraste tener fe en ti mismo. ¡Guau! ¡Ganaste de nuevo! ¡Gírala! Sí, un reto de polvillos de hada. Cuando no está persiguiendo al Capitán Garfio, el pulpo colecciona objetos de barcos hundidos. Los niños perdidos y yo veremos y recordamos qué son esos objetos. ¡Será divertido! Bien. Verás rápidamente los tesoros antes de que el pulpo desaparezca bajo el agua. Trata de recordarlos y luego selecciónalos de un montón de otras cosas. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Qué encontró el pulpo esta vez? No, no tenía eso. Ahora tu turno. Tienes un reto de fe. Parece que Jane quiere ir a casa, pero Peter sabe que no puede hacerlo en una balsa. Entonces, ¿qué crees que pase? Peter la convencerá de no partir en la balsa. Peter gritará hasta nunca y se marchará. Peter no tratará de detenerla. ¡No! ¡Eso no es! ¡Hazla girar! ¡Ah, sí, tesoro! Los niños perdidos ofrecen otro reto. ¡Mira este reto de fe! Parece que Smee está en aprietos. ¿Qué pasará después? Smee le dirá a Garfio que es el mejor pirata del mundo. Smee nombrará a otros piratas que considera mejores. Smee cambiará de tema y no contestará. ¡No! ¡Eso no es! Ahora tu turno. El Capitán Garfio nunca es de fiar. Camina a la tabla. Ahora debes entregar tu tesoro al Capitán Garfio. Si tienes alguna tarjeta, debes entregarla al detestable pirata. ¡Ah, mala suerte! Ahora tu turno. ¿Saben? A todos los niños perdidos y a mí nos gustan todos los juegos. ¿A ti también? ¡Estupendo! Solo debes mantener los ojos y los oídos abiertos y confiar en lo que ves y escuchas. ¡Será muy divertido! ¡Bien! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Ah, qué bueno que estás aquí! Los niños perdidos están buscando a Jane y necesitan tu ayuda. No tienen buena memoria, así que concéntrate para encontrarla. ¡Adelante! ¿Ves este dibujo de Jane? Pues hay otro idéntico escondido entre los demás. Fíjate en él y recuerda dónde está. ¿Entendido? Bien, aquí va. ¡Oh, oh! ¡Jane se ha ido! ¡Jane se ha ido! ¿Sabes dónde está? ¡Jane! ¡Vaya, qué memoria! ¡Guau! ¡Ganaste de nuevo! ¡Ahora tu turno! ¡Mira este reto de fe! ¡Jane piensa enviar una señal a Garfio! ¿Recuerdas lo que pasó después? ¡Jane tocó el silbato y los piratas llegaron! ¡Jane trató de tocar el silbato, pero estaba roto! ¡Jane aventó el silbato al agua! ¡Eso es! ¡Hurra, te estás acercando! ¡Gírala! ¡Estupendo! ¡Un reto de confianza! ¡Los niños perdidos necesitan tu ayuda para encontrar a Jane! ¡Jane! ¡Jane! ¡No! ¡Sigue desaparecida! ¡Hazla girar! ¡Ay, no! ¡El Capitán Garfio! ¡Camina la tabla! ¡Ahora debes entregar tu tesoro al Capitán Garfio! ¡Si tienes alguna tarjeta, debes entregarla al detestable pirata! ¡Ah, mala suerte! ¡Gírala! ¡Suerte con ese reto de polvillos de hada! ¡Zme nunca lo averiguará! ¿Qué hay en su caleidoscopio? ¡Qué buen ojo! ¡Hurra! ¡Te estás acercando! ¡Ahora tu turno! ¡Qué bien! ¡Un reto de polvillos de hada! ¡Haz un esfuerzo! ¿Sabes qué es? ¡No! ¡Hazla girar! ¡Suerte con ese reto de polvillos de hada! ¡Tiene cosas buenas esta vez! ¿Qué encontró? ¡Estupendo! ¡Recordaste todo lo que tenía! ¡Excelente! ¡La luz de campanita es más brillante! ¡Hazla girar! ¡Ay, no! ¡El Capitán Garfio! ¡Camina la tabla! ¡Ahora debes entregar tu tesoro al Capitán Garfio! ¡Si tienes alguna tarjeta, debes entregarla al detestable pirata! ¡Ah, mala suerte! ¡Ahora tu turno! ¡Capitán Garfio! ¡Viejo tunante! ¡Viejo tunante! ¡Viejo tunante! ¡Camina la tabla! ¡Ahora debes entregar tu tesoro al Capitán Garfio! ¡Si tienes alguna tarjeta, debes entregarla al detestable pirata! ¡Ah, mala suerte! ¡Hazla girar! ¡Capitán Garfio! ¡Viejo tunante! ¡Camina la tabla! ¡Ahora debes entregar tu tesoro al Capitán Garfio! ¡Si tienes alguna tarjeta, debes entregarla al detestable pirata! ¡Ah, mala suerte! ¡Gírala! ¡Bien! ¡Un reto de fe! Jane tiene un pequeño problema. ¿Qué crees que hará Peter? Dejarla encontrar su propio camino a la orilla. Alejarse volando. Peter la rescatará de inmediato. ¡Guau! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Ganaste de nuevo! ¡Gírala! ¡Qué bien! ¡Un reto de polvillos de hada! ¡No, pero buen esfuerzo! ¡Hazla girar! ¡Qué bien! ¡Un reto de polvillos de hada! ¡Esta es difícil! ¿Sabes qué está mirando el señor Smith? ¡Qué buen ojo! ¡Hurra, te estás acercando! ¡Hazla girar! ¡Ah, sí! ¡Tesoro! ¡Los niños perdidos ofrecen otro reto! ¡Sí! ¡Un reto de polvillos de hada! ¡Tiene cosas buenas esta vez! ¿Qué encontró? ¡Qué buena memoria! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡La luz de campanita es más brillante! ¡Hazla girar! ¡Ah, sí! ¡Tesoro! ¡Los niños perdidos ofrecen otro reto! ¡Estupendo! ¡Un reto de confianza! ¡Oh, oh! ¡Jane se ha ido! ¿Sabes dónde está? ¡Vaya! ¡Qué memoria! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Ahora tu turno! ¡Ay, no! ¡El Capitán Garfio! Camina a la tabla ahora debes entregar tu tesoro al Capitán Garfio Si tienes alguna tarjeta, debes entregarla al detestable pirata ¡Ah! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Hazla girar! ¡Sí! ¡Un reto de polvillos de hada! ¡Haz un esfuerzo! ¿Sabes qué es? ¡No! ¡Eso no es! ¡Gírala! ¡Muy bien! ¡Un reto de confianza! ¿Eres bueno para recordar lo que dice la gente? Bien, ahora voy a decir una frase y debes averiguar quién de estas personas la diría Pon atención ¿Quién diría, vamos a jugar? ¡Sí! ¡Es Nibs! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Gírala! ¡Qué bien! ¡Un reto de polvillos de hada! ¡Ese pulpo es muy listo! ¿Qué consiguió? ¡Estupendo! ¡Recordaste todo lo que tenía! ¡Acervaste! ¡Guau! ¡Mira Campanita! ¡Ahora su luz es muy brillante! ¡Y por toda tu ayuda voy a ser parte de la pandilla! ¡Felicidades! ¡Ahora su luz es muy brillante! ¡Ahora su luz es muy brillante! ¡Ahora su luz es muy brillante! ¡Ahora su luz es muy brillante!